Hola, soy Javier Rodríguez Colaciopo y a través del presente video voy a explicar de qué se trata OKeco y sus principales ventajas. OKeco es una nueva especie de aplicación comunicativa en la región. Es una plataforma de intercambio de datos para comunicación persona a persona, a través de teléfonos celulares e internet. Está destinada en una primera etapa al mundo hispanoparlante. Es algo así como la unión entre internet y el campo de la tecnología móvil de los teléfonos celulares. El objetivo es que la gente pueda estar conectada a un precio accesible, utilizando las redes GPRS, 3G y Wi-Fi, que son las conexiones inalámbricas de celulares a internet. El equipo de OKeco está compuesto por cuatro salteños. Gerardo Cabero, Darío Gabriel Arias, Pablo Lugones y Gabriel Fernández. Cuatro jóvenes que se conocieron durante la cursada de la licenciatura en análisis de sistema en la Universidad Nacional de Salta. OKeco quiere lograr la inserción de este método de comunicación como una alternativa más económica que la de los tradicionales SMS que hoy tienen un costo elevado para los usuarios. Una característica para Resalta de OKeco es la sencillez de la aplicación. Todos pueden usarla, puesto que es como mandar un mensaje de texto. Además, en la forma en que fueron concebidas, OKeco y su tecnología permiten un servicio rápido. Los mensajes de texto tienen un precio mayor pro-by transmitido que una conexión a internet móvil, GPRS, 3G y Wi-Fi. Los creadores de OKeco se dieron cuenta de ello y crearon una plataforma para enviar mensajes por el celular a bajo costo y una alternativa contra la falta de portabilidad numérica en la región. Las ventajas de OKeco son varias. Por un lado, tenemos el precio de los mensajes de texto. Y por el otro, el tema de la portabilidad numérica no es un problema, porque los mensajes no se envían a un número de teléfono, a veces agobiante, sino a un nombre de usuario al estilo Twitter, con el arroba adelante. OKeco no es una SMS, pues no posee instantaneidad. Para tenerla, el usuario debería abonar una tarifa, cosa que OKeco no desea, pues quieren que el usuario pueda elegir cuándo y cómo recibirán los mensajes. El punto más importante es que un mensaje de 130 caracteres enviado por OKeco mediante GPRS cuesta alrededor de 0,03 pesos argentinos, a todo el mundo. El precio promedio de un SMS, en cambio, es de 0,43 pesos argentinos, en planes prepago, a tarjeta. Pero las ventajas no terminan allí. Desde la plataforma web es posible seguir el curso del mensaje, conocer su estado y desde qué plataforma ha sido leído, si ha sido leído desde el móvil o desde la web. Bueno, a partir de los próximos tutoriales te enseñaré a utilizar el servicio de OKeco tanto desde su plataforma web como de la plataforma móvil. Espero que te haya gustado. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.